Un aberrante caso de abuso sexual a una joven menor de edad fue denunciado por su novio de 16 años que logró que la Fiscalía capturara al abusador y a la mamá del adolescente en Cundinamarca. En lo corrido de este año, 100 personas han sido enviadas a la cárcel tras abusar de mayores de edad en ese departamento. Un joven adolescente de 16 años en Cundinamarca se convirtió en la pieza clave para descubrir el sistemático abuso sexual que su novia de la misma edad sufría por parte de su padrastro hasta dejarla embarazada. El hombre y la mamá de la menor fueron capturados por agentes del CTI en Soacha. Gracias a la relación sentimental que la menor inicia con un joven y quien descubre que la menor, por comentarios que ella le había hecho, descubre que la menor había sido víctima de múltiples agresiones sexuales por parte de su padrastro y quien decide denunciar ante las autoridades. Las agresiones por parte del padrastro comenzaron cuando ella tenía nueve años y lo más aberrante, con complacencia de la mamá de la adolescente. Desafortunadamente, y esto es lo que hace el hecho mucho más execrable, el autor de las agresiones sexuales es la pareja sentimental de la madre de la menor, quien desde la edad de los nueve años empieza a abusar con tocamientos en sus partes íntimas a la menor. Durante la audiencia de imputación de cargos, el fiscal narró cómo el hombre de 53 años le pedía permiso a su esposa para abusar de la niña. Aurelio previamente le solicitó a Clara Inés que lo dejara tocar las partes íntimas de la niña M.A.A.R. y que él le daría dinero a la menor de edad. El fiscal relató con indignación los meses y años de abuso con pleno conocimiento de la madre de la niña. Clara Inés le ordenó a su hija M.A.A.R. que se acostara con Aurelio o de lo contrario la reprendería golpeándola con la mano, un palo o lo que encontrara por allí. Esos abusos terminaron así y generando como consecuencia que la joven M.A.A.R. quedara en embarazo. La madre de la niña deberá responder por los delitos de proxenetismo y explotación sexual, mientras al padrastro le imputaron acceso carnal violento y actos sexuales agravados. La pareja fue enviada a la cárcel.